Buenas noches Pero nunca querías ser malo Me intento buscar Y no puedo escuchar Y si todos no me vamos a susurar Ahora solo tengo un tomado Sigo buscando a qué disculpa No me quiera fijarme Necesito sentir Pero todos no podamos soltarme No me quiera fijarme Como han visto Quienes pequeños Lo que muy fuimos Todas las calles Y si para que procesar Y si no podemos Porque la hermosa Idei-a No me perdí, me metí antes de solucionar y se quedara sola viendo tu ¡Eh! Necesitaba movilarlo Se cojó a tu culpa Y me faltaba contigo parte de ese carriño ¡Eh! ¡Yo me lo he escuchado a tu brillo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por todo este cobrado No buscamos a que fumar Me arrastro el peligro bajo el carricho ¡Gracias! ¡Gracias!